Hola y bienvenido a tu clase de inglés, soy tu maestro Ricardo dentro de la fábula porque la vez pasada solamente hablamos del concepto de la fábula que era un cuento corto que te enseñaba una moraleja pero ahorita vamos a ver algunos de esos elementos que no son muy difíciles son muy fáciles, ¿sale? Bueno, y para esto vamos a empezar y pues ustedes por favor esténse atentitos para que podamos hacer la actividad de manera correcta así como lo hicieron la que les dejé la semana pasada Ok, let's get started We have some fables Tenemos algunas fábulas y algunas fábulas las reconocemos por ciertas cosas ya no necesitamos que nos cuenten el cuento completo sino que ya algunas ya las conocemos por los personajes Acuérdense, en una fábula casi siempre casi siempre los personajes son animales u objetos mágicos Animals or magic objects, ¿ok? In this case, the first one It says I'm the fastest animal in the forest I'm the fastest animal in the forest The forest Ahorita vamos a ver esa palabra forest ¿Ok? ¿Qué será? ¿De qué fable me estaré hablando? Si dice aquí que es el animal más rápido del bosque ¿No saben? Vamos a ver un dibujo Ok The tortoise and the hare La tortuga y la liebre I'm the fastest animal in the forest Soy el animal más rápido del bosque Este es la liebre o hare ¿Sale? Vamos a ver otra Este es un fragmento de una que leímos la vez pasada Dice The mouse cut the net with its teeth The mouse The mouse, remember Cut the net With con sus dientes Esta es la fable of the lion and the mouse ¿Se acuerdan de eso? Que el ratoncito sin querer despertó al león Se lo iban a comer Le perdonaron la vida Y gracias a eso después el rescató al león Pues de una red ¿Verdad? Perfecto Vamos a ver la última The dog lost its bone ¿Qué será eso? The dog A ver Vamos a ilustrarlo un poquito Ayúdeme Peque Él es Peque Él es uno de mis perritos The dog Lost its bone ¿Qué será? Vamos a ver la imagen Ya les puse un ejemplo con mi perrito Pero a lo mejor todavía no les queda claro ¿Verdad? Ahí está Vean The dog Este El perro Lost Perdió Its bone Aquí está su hueso ¿Se acuerdan? Que vimos esa fable La clase pasada Donde el perro se ve Bueno, va pasando Ve el reflejo del agua Y piensa que el reflejo es otro perro Y como las huesas se ven más grandes Luego pone el reflejo Piensa que tiene Un este Hueso más grande Y entonces pues Por eso se lo quiere quitar Suelta el suyo Y pues lo pierde Y se da cuenta que todo era Parte de un engaño del agua ¿Verdad? Perfecto Entonces These three Those three Sorry Are The main characters Of a fable Estos tres son los actores O los personajes principales De una Fábula En este caso In this one Is the hare And the tortoise En este son La liebre y la tortuga In this one Is the lion And the mouse En este es el león Y el ratón And in this one Is the dog El bone Casi no O sea Porque no habla No hace nada Solamente pues Es parte de las acciones Que hace El perro ¿Verdad? Entonces este es el personaje Aquí Estos dos son los personajes Acá Y este acá ¿Por qué les cuento Todo esto? ¿Por qué? Porque un cuento Pues siempre va a tener Diferentes partes O diferentes Digamos Elementos Que lo forman En este caso Fable Es un cuento corto Con una moraleja Y donde los Characters Los main characters O los personajes O los personajes principales Casi siempre son animales O A un objeto Mágico ¿Verdad? Bueno Vamos a pasar A lo que sigue Vean Este es un vocabulario Que voy a querer Que lo chequen muy bien Junto conmigo Que le pongan Mucha atención Ahorita Porque este les va a ayudar A hacer el ejercicio Que les voy a dejar El ejercicio Como ustedes bien saben Es muy sencillo Son cinco preguntitas Nada más ¿Sí? Y pues No solamente Les voy a dejar esto Sino también La siguiente fábula Tanto en español Como en inglés Para que ustedes Puedan contestar Las preguntas ¿Sale? Bees 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 Ajá Son abejas Tiene una S Al final Eso significa Que estamos hablando En plural Hay más de una abeja Hay varias abejas En este caso Hay tres Y por eso decimos Bees Si nada Fuera una Diríamos Bees Ajá Taparemos esta S Pero como son tres Es Bees ¿Ok? Pasamos a la siguiente Que es Bear Bear Y pues Supongo Ustedes ya vieron Y como son inteligentes Ya saben que esto es Un Oso Perfecto ¿Sale? Ahora ya tenemos Aquí dos animales ¿Sale? Acuérdense Estamos hablando de Fábulas Fables Si ya tengo Si ya tengo aquí Dos animales Eso significa Que esos son Mis dos personajes Principales ¿Sale? Ahora vamos a hablar De algo que se llama Location O ubicación O locación O lugar ¿Sale? In this case Is this word Forest 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 ¿Qué es esto de forest? Hay montañas Hay árboles Mucha vegetación ¿Sale? Un forest Es un Bosque Y en los bosques Casi siempre viven Los Bear And the bees ¿Vale? En un bosque Casi siempre viven Los osos Y las Abejas ¿Ok? Ahora vean Estos dos de aquí abajo Tienen que ver Con las Abejas Vamos a ver Esta palabra Honey Honey ¿Qué será esa palabra Honey? Algunas veces Lo hemos escuchado Que entre amigas Luego se dicen Hey honey Ajá Es como decirse Hola cariño Hola corazón Pero La verdadera Digamos Donde deberíamos utilizar Esta palabra Es con las abejas Honey Es lo que producen Las abejas Si Dentro de su panal Que viene siendo La Es algo muy dulce Se lo echamos A veces al pan Bueno Yo se lo echo Al pan Se lo echo A los hot cakes Se lo echo A Al pan Pero tostadito Ajá ¿Ustedes también lo hacen? Honey Honey es Miel ¿Ok? Entonces como Honey es miel Si Es lo que producen Las bees Recuerden eso Muy bien ¿Ok? Y pues En este caso Los osos Bird Also Eat Honey Los osos También comen Miel En este caso Los osos Comen Diferentes cosas Pero entre eso También comen La miel En realidad Las abejas No la Consomen Como tal Sino que Es como Un pegamento Donde ellas Van uniendo Diferentes Plaquitas Para hacer Su casa ¿Y cómo Se le llama La casa De las abejas? No saben Colmena En español Se dice Colmena Pero en inglés Se llama Beehive 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 Colmena Bee Abeja Colmena De Abejas Beehive Y es donde Viven Todas las abejas Es el panal Que siempre Vemos Colgado En los árboles Donde hay un montón De abejas Luego revoloteando Ese es un Beehive ¿Ok? Perfecto Entonces Repasamos Bees Bird Forest Honey Beehive Perfecto Ahora bien Esta historia La vamos a leer Es otra Fable Ajá Pero En este caso Esto La lectura De esto Nos va a ayudar Un poquito Junto con el vocabulario Que les di A contestar La actividad ¿Sale? En la actividad Yo les voy a dar Unas palabras Y esas palabras Las tienen que acomodar En cinco oraciones Es una palabra Por oración Significa que Ninguna se repite ¿Sí? Y que cada una Tiene que ir En su lugar Correcto Vamos a leer Entonces Esta Pequeña Fábula Si pueden Repetir Después de mí Yo voy a dejar Una pequeña pausa Para que lo hagan Por favor Tratenlo de hacer ¿Sale? Empezamos Repitan Después de mí Once upon a time A hungry bird Was walking In the forest Looking For food After walking For a long time He saw He saw A beehive Once upon a time A hungry bird Was walking In the forest Looking For food After After Walking For a long time He Saw A beehive Había una vez Un oso Muy hambriento Que buscaba comida En el bosque Después de caminar Por un largo rato Encontró Un panal The bird The bird Looked Inside The beehive Hopping To find Some honey The bird Looked Inside The beehive Hopping To find Some honey El oso Se asomó Al panal Esperando Encontrar Algo De miel Suddenly A beehive Came out And stung him The bird Got angry Suddenly A beehive Came out And stung him The bird Got angry De repente Una abeja Salió Y lo picó El oso Se enojó Then More and more Bees Were Stinging Him The bird Was very angry And started Destroying The beehive Después Más y más Abejas Lo estaban Picando El oso Estaba muy Enojado Tan enojado Que destruyó El panal Vamos ya Por la última Parte The bird Ran as fast As if he could To find a lake And be saved From the beast Lo voy a volver a decir Ahora más lento Repitan The bird Ran as fast As if he could To find a lake And be saved From the beast El oso Corrió tan rápido Como él podía Para encontrar un lago Y ser salvado De las Abejas Pues En cierta forma Pobrecito del oso Pero pues También Las avejas Tenían que Defender Su beehive Porque recuerden Que su beehive No es tanto Donde ellos Se coman Esa miel Sino Más bien Es su lugar Donde ellos viven ¿Sale? Bueno Con esto Finalizamos Esta feibol Como les digo Van a venir Cinco enunciados Tienen que poner La palabra correcta En cada uno De ellos Se pueden ir Que ando Por esta historia Y por el vocabulario Los dos van a estar En el blog Así que no se preocupen De que no la puedan copiar Ahorita ¿Sale? Con esto terminamos Lo que es esta clase De repaso En la prendecasa 2 Que pues Ya lo vimos Ahora me gustaría Hablarles a ustedes De algo Que se festeja El día de hoy 26 de noviembre En Estados Unidos Podremos decir Que es una celebración Pues Exclusiva de ellos Ajá Sí Porque pues Nada más Ellos lo festejan Precisamente En este día No tiene un día Como tal Marcado en el calendario Ellos dicen Que es el tercer jueves De noviembre En este caso Este es el tercer jueves De noviembre Aunque en realidad Sería como el último Porque el próximo jueves Ya empieza Diciembre Pero bueno En este caso Se llama El Thanksgiving El Thanksgiving Es el día de acción De gracias Y es un día especial Donde pues Casi nadie trabaja Es un día feriado Y pues Mucha gente Se reúne Con su familia Para comer Y dar gracias Por el año Que han tenido Sé que hemos pasado Por un tiempo Un poquito difícil Pero pues No está de más Dar un poquito De gracias Aunque no seamos Estadounidenses ¿No creen? Ahora algo Que se estila O que se costumbra Comer ahí Es el famoso Turkey El turkey Es el pavo Y es lo que se come Mucho este día En Estados Unidos Por el Thanksgiving El Thanksgiving Proviene de Pues hace muchos Muchos años Cuando las personas De Europa Empezaron a llegar Aquí A América Aquí en México Llegaron los españoles Allí en Estados Unidos Llegaron los ingleses Ajá Sí Pues Fueron llegando Personas Muy pocas personas Y pues La verdad No traían Ni mucha comida Ni tenían Mucha ropa Para abrigarse Es por eso Que cuando llegaron Pues se tenían Que enfrentar A situaciones Con el clima Muy extremas Porque Hacía mucho frío Nevaba Y ellos no venían Preparados para eso Entonces A estas personas Como la persona Que está aquí De negro O la persona Del vestido Se les conocían Como pilgrims Sí Que son los peregrinos Ellos venían Desde Inglaterra Y pues A llegar a un país Desconocido No sabían que hacer Gracias a la ayuda De los Native Americans O los nativoamericanos O los indios Como los hemos visto En las películas De vaqueros Sí Son los que les ayudaron A sobrevivir Ayudándoles A encontrar Un refugio O dándoles De comer En agradecimiento A ellos Cuando pudieron Ya por fin Establecerse De forma correcta Los invitaron A comer Pues para celebrar Y dar gracias A que pues Por ellos Siguen O seguían Más bien Vivos ¿Vale? Esto también Arranca Una temporada En estos años Que se llama Holiday Season Este Holiday Season Conlleva Tres fechas Importantes Para ellos Ojo Estoy hablando De Estados Unidos No de México Estas tres fechas Importantes Es el día de hoy Que es el Thanksgiving El 25 de diciembre Que es Christmas ¿Sí? Acuérdense que el 24 Es la noche buena Y 25 Navidad Ellos solamente festejan Lo que es El día 25 Que es el Christmas Y el New Year's Eve En este caso Que es el 31 de diciembre Para recibir El año nuevo ¿Sale? Esas son como Sus tres más grandes Celebraciones En esta parte Final del año ¿Sí? En Estados Unidos Empezando desde hoy Y terminando El 31 de diciembre ¿Ok? También bueno Pues se aprovechan Muchas tiendas En Estados Unidos ¿Sí? Para tener Una venta especial Por ejemplo Mañana es viernes Al viernes Se le dice Friday Ellos se acostumbran Decir Black Friday El viernes Después de Acción de Gracias ¿Sí? Donde las tiendas Sacan todo 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 Su inventario Que se les queda En el año Lo sacan Lo dan a mitad De precio Casi casi Al 70% De descuento O sea Hay muy buenas ofertas Pues para las personas Que viven en Estados Unidos Para nosotros Pues no tanto ¿Verdad? Pero pues sí Esas son parte Pues podríamos decir De las costumbres Que ellos tienen Durante esta época Pues navideña Como nosotros Lo conocemos Y ellos como Holiday Season Pues eso sería todo ¿Sí? The class is dismissed La clase terminado Remember Always Wash Your hands And if you have to go out You have to use A face mask Y recuerden Que si tienen que lavar las manos Y en dado caso Que tengan que salir afuera Que espero que no Usen Una Un cubrebocas ¿Sale? See you soon Bye bye Have a great one ¿Sale? A ver ¿Sale?